Está con nosotros Regino Aguilar Sánchez Pase por acá Aquí tenemos un micrófono para invitados Regino Aguilar Sánchez ¿Cómo? En Grande Hágase tantito a la izquierda Ahí mero ¿Por qué en Grande Sánchez? Es mi apellido Pues eso dije Dijo usted Aguilar Aquí dice Regino Aguilar Sánchez En Grande Regino En Grande Sánchez Ah pues le entendieron mal Le pusieron aquí a Aguilar Perdón No fue con mala intención ¿De qué nos quería venir a hablar? Es que usted ha hablado Sobre los cines Sí Bueno Yo estuve En la demolición del cine Magerit En los años 50 Y construimos el cine Variedades Entonces sé La historia de los cines Variedades El señor Don Manuel Espinosa Iglesias Que era el dueño de Operadora de Teatros Empezó con De socio con el señor Yanquis Y hicieron el primer cine En Puebla Que se llamó Variedades Y como les fue bien Empezaron a hacer más cines ¿Cuál es que viene? Se dice Él era el dueño de Operadora de Teatros Y Don Gabriel Alarcón Era el dueño de Cadena de Oro Y empezaron a ampliar Ampliarse sus cadenas Y el circuito 1 Que creo que era el de Mascarúa Empezó a hacer sus alas aparte Pero lo empezaron a detener Por medio de las casas alquiladoras Y el señor no hizo caso Y siguió Entonces Lo tronaron Lo mataron Y ya iba a estar Muchas versiones Lo que yo escuché En esa época De Don Maximino Molina Que era el secretario general del STIC Platicaban Que lo mandaron matar Nada más que no sabían Si los dos O uno de ellos Para quitarlo de enfrente Esa fue la versión que hubo En aquella época ¿Qué otra cosa nos querían decir de cines? No, pues hay bastante ¿No? Por ejemplo El cinema Gerit Se iba a reconstruir Era un cine muy bonito ¿De dónde llaman? Pero llegó Don Manuel Y lo vio Todo deteriorado Y dijo En toda la república Tengo variedades En el Distrito Federal No hay variedades Vamos a hacer el cine Variedades Aquí en México Y fue el primer cine Que tuvo Sus butacas reclinables De que a la hora Que usted pasaba No tenía usted Que pararse Para que pasara El espectador Si no más Hacia atrás Y hacia la butaca Y pasaba usted Tranquilamente Entonces Este Después Se vino Se inauguró Y a los dos años Se inauguró Se quemó toda la instalación Del cine Se cerró En una función Un sábado Como a las cuatro de la tarde y media Se cerró el cine Se tuvo que volver A sacar todo el cable quemado Se volvió Y se echó a andar de vuelta Creo que en el 56 Algo así Antes de que muriera Pedro Infante Se viene el temblor del 57 Señor Y con la persona Que yo trabajaba O sea con el ingeniero Marco Aurelio Torres H Él tenía calculado Calculó 52 cines En todo el Distrito Federal Y cuando fuimos a revisar Los cines Que estaban afectados No eran de De los que calculó El El ingeniero Fueron otras empresas Había un tal Ingeniero Grigalde Algo así Entonces Lo nombraron Perito responsable De los cines Y anduvimos Checando todos los cines Que estaban cerrados En las fisuras Poniendo testigos Y la verdad Y todo para ver Para ver Si se volvía Se reconstruía O se demolía El cine Yo estuve En la reconstrucción Del cine Titán En Doctor Arce Número 12 Cuando yo estuve En el En la reconstrucción De ese cine Usted habló Hace poco Recordando De cuando mataron A Ramón Gai El ingeniero Paganoni Pues con la persona Que yo trabajé Ese día Me habla por teléfono A las 8 y media De la mañana Y me dice Ya viste los periódicos Que le digo Sí que mataron A Ramón Gai Porque estaba Con doña Angelina Elizondo Dice Sí Dice Me traes Una mudanza Y cuatro changos Pero inmediatamente Pues agarré Ahí en el mercado Y de alguna mudanza Y ahí voy Teníamos las oficinas En Juan de la Barrera Por las rejas De Chapultepec Llegamos Subí Y me dice Mira Te vas a llevar Esta caja fuerte Me la vas a poner Un fulano Te vas a meter En el sótano En la bodega Me vas a poner Un fulano Con esta pistola Y si alguien Se quiere acercar Lo mata No puede salir Nada de eso Lo que hay En la caja fuerte Y dice En la torre Va a ser puro oro ¿Verdad? Y bueno Ya entraron Los muchachos Lo empezaron a sacar Lo subimos A la mudanza Y me dice Mira No hay dinero En la caja Si el ingeniero Mató Por estar platicando Con Ramón Gai La mató Si llegan a sacar Algo de lo que tengo Ahí Me desaparece A mí Hay una película De La De una película De una película De una película Pornográfica ¿O qué? ¿Sí? Porque le entró miedo Ah Vaya ¿Usted no supo De aquel asesinato Que se cometió El Mayor de los Rufino De la Sí que En el cine Orfeón A ver A ver ¿Cómo estuvo? A mí me platicó El administrador De cine Variedades Que después fue Mi tutor Yo en esa época Todavía Hablaba yo muy bien Que en plena función Él ya sabía Que lo andaba engañando Y en plena función Que estaban sentados Viendo la película Entró el señor Rufino Y de un balazo En la cabeza Lo mató Y hizo un escandalazo Otra vez En el cine Orfeón Pues muchas gracias Por su visita Don Regino Gracias Entonces Este Me Quise venir a verlo Porque yo ayer Fui a visitar A mi ex patrón Sí Tenía yo Treinta y tantos años De no verlo Porque Iba yo a reclamar Que en los diez años Que estuve trabajando Con él Nunca me liquido Y en unos trabajos Que se hicieron Cuando don Adolfo López Mateos Fue presidente Nosotros Entramos a trabajar Al departamento De ingeniería De almacenes nacionales De depósito Mi patrón Fue el director Y todos nosotros Sus Sus Hachichingles Entramos De supervisores ¿Eh? Uh Pues ya es Añejo ese asunto Entonces como usted decía Eh Que hay mucha corrupción En la construcción ¿Sí? Si la hay Ah Antes del 85 Yo les dije Que se iban a caer Las torres De De aquí Este Donde está la estación Del metro ahora Que viene de De Tasqueña San Antonio Vaz San Antonio Vaz Y les dije yo La Roma Y parte de la Este Morelos Va a desaparecer Bastantes casas Porque ya Llovió mucho Y están muy deterioradas Ah caray Bueno pues Ya tenemos que Ir a una tanda De comerciales Don Regino Le agradecemos Infinitamente Su colaboración El día de hoy El ingeniero No quedó claro Este asunto Que Planteamos aquí Muy superficialmente El cuarteto Rufino Estaba Creado Con los papás Y los hijos Entonces La mamá Señalan Los Anales De aquellos años Que era guapísima Cubanos Todos ellos Pero de una belleza Despampanante Y andaba Poniendo cuernos Y se fue Con su Detalle Al cine Orfeón Y ahí en el cine Orfeón El que ahora Canta con ellos El papá Se acercó Y fue un Un homicidio Pasional Sí Ahí a balazos En plena función En el cine Orfeón Lo mató Y ya después Se vino el pleito La sentencia Cárcel Y después Rehicieron el grupo Y les fue muy bien Sí Se pasó por la cárcel Entonces Sí pagó Porque yo recuerdo Haberlos conocido Ya Pero Papá y mamá Rufino Ya estaban gorditos Un poquito mayores Pero la mujer Guardaba Un rostro muy bello Todavía A pesar de los años Y de su sobrepeso Y además Se veían tan cariñositos Tan bonitos Que no sospecharías Que hubo una Una muerte Tan violenta Por una infidelidad Nunca Catarino Rodríguez Hernández De Itacalco 81 años Cuando sucedió Lo de los Rufino Yo trabajaba En el cine Orfeón Era el encargado De poner las veladoras En las entradas Y salidas De emergencia Cuando acababa La función Tenía que ir A pagarlas En ese tiempo No teníamos Plantas de luz Entonces Yo andaba Por el pasillo De emergencia Cuando oí Un balazo Como a eso De las 4.30 De la tarde Y corrí Hasta la guardacasa Donde se encontraba El señor Manuel Cava Que era El dueño Del cine Que indicó Que se suspendiera La función Y se encendiera Las luces En la sala Estaba un hombre Boca arriba Sangrando Junto a él La señora Rufino Llorando Y en el pasillo De emergencia El señor Rufino Con una pistola En la mano El señor Rufino Fue detenido Después Por la policía Secreta El hombre Que murió Era un novillero De nombre José Lillo Que trabajaba En una binatería Que estaba En Luis Moya Y Ernesto Pugivet De nombre La crema ¿En qué fecha? No, no me menciona La fecha Pues era lo que nos interesaba Para saber Y poder ubicar Exactamente El hecho En qué años Ocurriría La fecha La fecha La fecha La fecha La fecha